Muy buenos días a todos y fólagor y bienvenidos a Pixelmon Dos, dos ¿Qué tal, Frego? ¿Qué haces? ¿Qué haces subiendo y bajando escaleras? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estamos? Frego está bobo, está bovete Se ve el historia de aquí, mola ¿La has visto? Mola, cantidubidubida Cantidubidubidubidubi, cantidubidubida Hoy estoy bailando ¡Eh! No, tío, no Os están esperando en el coliseo, himno No, tío, no No, ¿por qué himno? ¿Por qué himno? No, pero a lo mejor no es nada de gente A lo mejor no es un himno lo que hay allí, joder No me gusta, tío, no me gusta Os están esperando, eso quiere decir que es un plural Hay varios, varios de lo que sea nos están esperando Os están esperando en el coliseo ¿Qué coliseo? ¿El que hicimos? Claro, ¿cuál va a ser? ¿No hay otro? Yo sé, lo mismo, arriba hay uno que han creado Yo qué sé, no sé, frigo No me gusta nada que un himno haya subido aquí Mientras dormíamos y haya Puesto un cartel aquí ¿No me mola? Ya te lo digo Sí, además está en nuestra casa, en lo alto En lo alto del Perú ¿Dónde vas? ¿Dónde voy a ir? Ah, me bajas por ahí ¿Hay alguien aquí? Una mujer A ver, voy a bajar por aquí Nunca bajo por aquí, siempre bajo por el agua y tal ¿Qué? Un mensajero ¿Qué es este? Estasio se llama ¿Un mensajero? ¿Tienes algo para nosotros? Libro escrito Anastasio mensajero el minero ¿What? ¿Pero quién eres tú? ¿Es una ladrona? ¡Oh! No, pero es un chico ¿Es un chico? Sí, sí Parece una tía, ¿no? Pues se llama Anastasio, vamos A no ser que sea transexual Anastasio Sí, la verdad es que Anastasio es un hombre transensual bastante común, ¿eh? A ver, quemado el libro Página 1 de 1 Ah, está súper escrito ¿No hay nada? No hay nada ¿Qué quiero? Y se duerme No hay nada O sea, no nos das nada Me cago en... Se ha dormido, o sea, no le podemos decir nada Despírtale, coño Despírtale Se ha dormido así Despírtale ¿Qué coño? ¿Por qué pongo esto aquí? Desperto ¿En serio? No lo sabía, me dice A ver, más de un libro sin nada Mensajera Es un chico Hay que reportarlo Report AFK Report Bueno, vamos a dormir, ¿o qué? Vale, venga Vamos a dormir y vamos a por el coliseo a ver lo que hay Vale Bueno, este mensajero no nos ha dicho nada, muy bien Este mensajero, o sea, ¿qué cojones? O sea, muy bien O sea, nos da un libro vacío Por cierto, hablando de libros Me voy a salir un segundo de la historia He leído los comentarios de tu último vídeo ¿Cuál? Ya sabéis que grabamos dos seguidos cada día Bueno, no todo el mundo lo sabe Pero grabamos dos seguidos El último que subiste tú, el 49 Este es el 51, el 49 He leído los comentarios No me gusta que Anastasio esté aquí mirándonos Y se quede aquí parado, ¿eh? Sígueme Anastasio por las noches se convierte en Hypno A ver, bueno, ¿qué ibas a contar? Que eso, que me voy a salir de la historia un momento Ahí, quédate ahí En tu vídeo, en los comentarios Ponían que yo había escrito el libro O sea, todo el mundo lo ha escrito frío No sé qué O sea, ¿cuántas veces te he explicado esto? ¿Lo escribiste tú, frío? ¿Lo escribiste tú? No, no, pero no les engañes más Chicos, yo escribo los libros porque Es una historia Esto no es una serie normal de Minecraft, ¿no? ¿No lo veis? Aparte de porque estamos nosotros dos Y somos medio imbéciles Pero o... Tú eres medio, yo soy... Yo no Tú eres anormal, es verdad Eh... ¿Qué anormal? ¿Qué dices? Es un normal, es verdad Que me dan la sorpresa ¡Joder! ¿Eh? A ver, ¿dónde está el coliseo? El coliseo para el otro lado Vale Para allá Para allá, a ver Pues eso Y es normal, es una historia Luego dicen que sobreactúas tú Y digo, ¿pero cómo va a sobreactuar Fola? Si Fola no sabe lo que pasa Exactamente Yo no sé lo que pasa nunca Yo hago la historia cuando... Espérate, espérate, frío Que veo a mucha gente ahí, ¿eh? Veo a gente del Team Rock Es, pero no es himno ¿Ves? No nos están esperando himnos Ya verás, como seguro que alguien tiene un himno ¿Quiénes son? No sé ¿Quiénes son? Koga, Sabrina, Erika y Blaine Son los en el gimnasio Blaine, Erika, Koga y Sabrina ¿En serio? Sí ¿What? Erika está un poco... Erika Erika, sí, sí No es Erika Es Erika La faldita que no pase a ver Uy, me ha atacado el cadabra Me cae, güey Es una falda escocesa ¿Por qué los escoceses llevan faldas? Es el traje típico Sí, pero no sé Es como... Pero no, todos los escoceses lo llevan Es como si dices aquí que vamos vestidos de luces ¿Sabrina era del Team Rocket? En teoría A ver, ¿hay que pelear con ellos o qué? Hombre, por orden, ¿no? Ya que estamos Vale, voy a curarme porque creo que estaban reventados mis Pokémon Después de haber peleado con Giovanni Esa batalla que fue súper épica Y que al final derroté Sí No, no No, no cuela No cuela, ¿no? Vale A ver, Sabrina, ¿qué me tienes? Ah, empiezas por Sabrina Sí, empiezo por Sabrina Cadabra del 55 Vamos con Thundershock a muerte A ver si está todo bien Thundershock Fallan muchos ataques en mis Pokémon O sea ¿Por qué fallan tantos ataques en mis Pokémon? Os lo juro Debe estar como bugeado o algo así por el estilo Que es imposible que falle tanto O sea, es imposible A ver A ver, Erika ¿Cómo no pueden fallar tanto? Yo empiezo por orden, ¿sabes? Blaze Kick Yo soy más... Mira, mira Blaze Kick intentó usar Blaze Kick Pero fallo O sea, mis Pokémon están ciegos Están puto ciegos Te lo digo en serio, ¿eh? Acabo de fallar el mío también Pero no Pero que no puedes fallar Te has patadas sin las seguidas Me está aprendiendo un ataque Por favor, no crases Va a crasear Tú lo sabes, yo lo sé Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Yo también lo sé Se craseó Frigo Lo sabe Te craseó, ¿no? Ja, ja, ja Es que es cada vez que aprende un puñetero ataque Se bugea cuando aprende un ataque O cuando un Pokémon tiene algún objeto Tiene objeto, sí Tiene objeto Pero son craseos diferentes Porque cuando tiene un objeto No se crasea Solo que se bloquea para siempre Hasta que te salgas Y el otro sí te crasea Te echa del Minecraft directamente Ay... Y claro, es que así No hay quien... No hay quien que termine un combate de mierda Yo es que como mis Pokémon nunca aprenden ataques Ahora aprende un ataque a un Pokémon Y se lo vea y ya está Esperemos que no Por Dios, ¿por qué fallas tanto Thundershock, tío? ¿En serio? A ver A ver, vamos a ver Fola Lee lo que pone Waiting Raichu está confundido Raichu usó Quick Attack Raichu snaps out of confusion The sustitut faz away Mr. Minus usó Psicobian Vale Ahora, en teoría debería de matarle Madre mía Venga, Erika Si es que te tengo que matar dos veces Porque si no, no puedes ¡Lion! ¡Cómo mola la voz nueva! Es que es la leche Mola bastante, sí Sonic Boom Uy, que me ha paralizado mi K-Win Ahí está, me gusta Lo juro, ¿por qué? No entiendo nada de lo que está pasando aquí No entiendo nada No puedo atacar a Mr. Vine ¡Hola! ¡Wiii! Ya está Me pone De sustituto fazed away Que supongo que será Que se habrá ido El sustituto Pero es como que pasa siempre O sea ¿Qué cojones? Pero porque saben que odias a Mr. Vine Uy, mi medalla ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Me rayo! ¡Me cago en la cona! ¡Me rayo! El que te foca Eh, no puedo hacer nada No puedo hacerle nada Vale, ya Aquí te ha cambiado Menos mal Dios Lo acabo de sacar otra vez Me cago en... La madre que lo parió ¿Matao? Ahora sí ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Pres de ataque! ¡No! ¡No! ¡Por qué a mí! Vas a tener que volver a empezar el combate Estamos aquí de nuevo Se me ha bugueado Frigo Tu maldición Me la has pasado No Eres un cabroncete Venga, vence ya a alguien Por Dios Es que te juro Tengo un equipo Pokémon Muy, pero que muy ciego Es que fallan ataques, tío O sea Si no fallan a... Yo que sé Mis Pokémon si no fallan ataques Sería todo súper feliz, tío Y todo bien Y mundo de... Rosa Todo Ajá Ajá No me gusta ese mundo, entonces ¿Te gusta el mundo de Yuppie? No, de Rosa no El mundo de Yuppie Que creo que es una película o algo así ¿El mundo de Yuppie? Sí Es una película o una novela Posiblemente O algo así Porque... Coño, yo es algo que... Es una frase muy famosa Es una frase muy famosa En plan Es que están los mundos de Yuppie No sé qué, pero... Luego vi que era una puta película Y dije Coño Ahora me vale todo Ahora me... No sé Es como años y años de... Me cuadra Me he engañado Es como cuando lo ves la C de Carrefour Que te cambia la vida No, pero... Pero eso te lo dije yo, ¿no? No, pero eso ya lo sabía Ah Un coche, coche guapo, ¿eh? Los autobuses estos están a tope ¿Autobuses? Porque como está cerrado el metro Han puesto una vía de estas Una... Un servicio adicional Ajá Pasan tropecientos millones de autobuses Yo cuando estuve en Londres Pasaban, pero... No sé Esa... ¿Cinco autobuses cada minuto? Una cosa absurda Ya está otra vez el Meister Mine Con la mierda del... Sustituto Del sustituto, en serio O sea, basta, ¿eh? ¡Stop! ¡Please! Dile que pare Para No puedo, en serio Es increíble Mátame, frigo Vale Es que no puedo O sea, no puedo No puedo matarle Porque se buguea Se buguea No, no, se buguea Es como que tiene Vida infinita El... El sustituto Y no puedo O sea, no puedo Si no matara de un golpe, sí Si... Si cambia a la Kazam Quizá Pero no No va a cambiar Oh Me ha derrotado Me ha matado O sea, es que no No O sea, me cago Me cago en todo lo que se menea Ahí ha cambiado Oh, ha cambiado Menos mal Ah, lo que son Vamos Dios, como abre las alas Piyot Si le crecen las alas Ya, ya O sea, Piyot es buenísimo Pero, pero Que narices Muere un montón Pero si está súper... No está simétrico Kirguin, vamos Vamos Madre mía, Mr. Mine Tío, que pesado ¿Por qué coño está pasando? ¿Por qué está cambiando todo el rato? Se ha bugueado, frigo ¿Qué coño está pasando aquí? Explícamelo No puedo pelear con esta mujer Es porque beltin rocket No puedo hacer nada Va a ser eso No puedo hacer nada Tío, ríete Ríete porque estoy llorando, tío Al final voy a empezar a derrotar yo a los demás ¿He derrotado a uno? No, no, derrota Derrota a todos, eh Derrota a todos Pero, ¿y tú qué vas a hacer? Otra cosa, o sea... Otra cosa Otra cosa No sé, pero tú Tú me derrotando porque yo no puedo Voy a derrotar a otro Otro, solo otro Eh... Koga es de tipo Veneno Esa que ahora amamos Que me apetece Madre mía Madre mía Madre mía Pásame un Pokémon bueno, tío Tengo Pokémon buenos Pero no tienen buenos ataques Porque Flygon tenía terremoto antes O el terremoto Pero de tipo de categoría especial Pero nada O sea, no he podido Vale ¡Otro ataque! ¡No! Han ganado experiencia ¡Joder! ¡Ya está! ¡Lo derroté! ¡No me lo puedo creer! Y encima para aprender cara a susto ¡Ay, sí! He ganado la medalla Pantano Se me ha dado una ¿Cuántas giras que te den? Pues una para cada uno ¿Tendré que derrotar a yo ahora? Ah, ¿qué? ¿Tenemos que derrotar a todos? ¿Tenemos que derrotar? No, si quieres te lo inventas O sea... Pensaba que era una vez cada uno O sea, quiero decir Que sí Sí, como Giovanni No te digo Sí Sí, pero vas a comparar La dificultad que tenía Giovanni Con lo que tienen esta gente No, tío, otra vez No, aprende nivel Aprende... Ataque... Aprende nivel Madre mía ¿Qué me pasa hoy, Frigo? Voy a matar a Sabrina Vale, chicos Ahora aquí de nuevo Me cago en la cona Los bugs Y... ¡Uf! ¡Has sido súper difícil! ¡Uf! Hola De 5 ataques Me carga Sabrina ¿Qué te pasa, Frigo? Que eres un quejica ¿Qué problema mental tiene? ¿Habéis visto lo que ha hecho? O sea, que está hablando él solo No, porque eres un quejica de mierda O sea, Sabrina Me la ha cargado de 5 ataques 5 ataques O sea... Eh... ¿Te recuerdo quién ganó en Pixelmon 1? ¿Te lo recuerdo? ¿Te recuerdo cuando fuimos a PN? Porque me encuentro carteles de PN en todos lados Tú, que tienes la mente sucia O sea, no entiendo ¿Te recuerdo quién ganó en Pixelmon 1? ¿Te recuerdo que solo vives en el pasado? ¿Tanto en Canto como en... En el juego normal? Ah, por cierto Tengo esto tuyo ¿Eh? ¿Eh? ¿Te lo recuerdo? ¿Te lo recuerdo, Frigo? Creo que mejor que no, ¿eh? En fin ¿Echamos un combate ahora? Eh... Echaremos un combate cuando los dioses quieran, ¿vale? Ah, vale, vale Claro, no Es que si no te conviene Tampoco es plan Cuando los dioses quieran Voy a por Blaine ¿Y nos daré un par de episodios de entrenamiento? Entonces yo diré Esto es entrenamiento Perdona que te diga Esto no es entrenamiento Me ha hecho rojido A ver Bueno, pues nada Este mug debería de morir Vale, todo mucho más sencillo Que no aprendan más ataques Ni más niveles, Nina, ¿eh? Sí, por Dios Por favor, porque se buguea en serio O sea, que es que me da cuando Pasan estas cosas, de verdad O sea, me da una impotencia Pero bueno, mejor que se bugueen los ataques Que no los entrenadores Ya, pero... Es que se crasea, tío Y no me gusta, tío Deberían arreglarlo en serio O sea, no poner más Pokémon ni mierdas Arreglar lo que han jodido Porque antes esto iba bien Y ya no va bien O sea... Mal, mal Muy mal Otra vez rugido Deja de hacerme rugido Tío, pesado No más que ir cambiándome los Pokémon Vale, me ha dormido Me cago en Me cago en la cona Bueno, con pillos Debería de poder Matar a todos Me cago en Ya está Bien ¿Por qué no le puedo dar? ¿Me lo explicáis? A ver Tailwind ¿No le doy? ¿Se ha evitado? O sea ¿Qué es Tailwind? Ah, joder Soy imbécil Sí Soy un poco imbécil Sí, sí, lo eres Me queda Koga ¿Twister qué es? Remolino ¿Twister me recuerda al juego, tío? ¿El Twister? ¿No es un juego de...? Sí, sí, el Twister Vale, vamos con Blaze y Kenny Ya está, chicos Tipo planta todos Debería de poder matarlos Si no, falla los... Las malditas pata de Ignas Uy Le he hecho terremoto a Koffing Ha sido como muy bien Vamos Blaze kick Oh, ahí está Tres medallitas tengo ya Muy bien Vale Vamos con más Uy, me he envenenado Me envenenes tú, bicho ¿Cuántas vidas nos quedan de primera generación? Estas ¿Eran estas? Sí, las cuatro Ah, perfecto Perfecto Y esto ¿Han venido aquí sin nada, sin más? ¿Quién ha puesto esto? Hypno 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 nos lo ha dicho a nosotros Ya está Sí, Hypno nos lo ha... Hypno es como otro mensajero, ¿no? Por así decirlo No sé, pero el mensajero este que ha venido Me da una carta sin nada ¿Qué cojones? ¿Por qué? En fin Que solo te queda ese, ¿no? Sí Ya está, ya está O sea Basta, basta Creo que ya... Han tenido sus minutos de gloria Y ya está, ¿eh? Creo que ha sido más de un minuto, ¿eh? Ya, ya, ha sido bastante bastante Uy, te ha muerto Te ha matado a Blaze Sí Te ha muerto Te ha muerto a Blaze Sí, te ha muerto Venga, vamos, Kona Tal vez te queda uno más Venga, waiting Se ha quedado en waiting Se ha quedado en waiting Se ha quedado en waiting esperando media hora ¿Reaccionará o no? ¿O se bugará para siempre? Estos bugs que hay en la nueva versión es horroroso, ¿eh? Sí Sobre todo en los combates Imagínate los bugs que va a haber en los combates dobles En los combates dobles cuando los pongan, ¿sí? O sea, va a ser absurdamente increíble Se ha quedado en el waiting y no sé No quiere reaccionar Es que lo que le crecen las alas a Pitiot es increíble O sea, si se vuelve como tres veces su cuerpo Pero son así, de verdad Se ponen a llover lo que faltaba No, perdona, si las ves ahí recogidas Cuando las tiene ahí normales en el cuerpo Son normales Luego le crecen como tres o cuatro veces más No sé, pero... Es vuestro, ¿no? Yo creo que es... Van a ser así En fin, chicos, voy a... Voy a estar aquí de nuevo Me cago en la Kona Vale, ya desapareció el hombre ton este El maldito Blaine Obviamente ya tengo la medalla aquí O sea, paso de que lo veáis Porque he estado aquí media hora Bueno, mentira O sea, paso de que se bugue Tanto como media hora Ya, bueno En fin, a ver Supongo que tenemos que llevarlo allí ahora Sí, claro Hombre, tendremos que ponerla Y esto... ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Klint! ¡Klint! ¡Madre, madre! Madre mía, tío Pero que... Me ha dado un microinfarto Tengo que derrotarle Se ha puesto muy tonto Me ha dado un microinfarto En serio, ¿eh? Dios ¡Wartoro! ¡Wartoro! Madrita lluvia, tú Está lloviendo un poco fuerte A la Jax ¡Y aprende un ataque! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¿No se ha bugueado? ¿No se ha bugueado? ¡No! ¿What? Lo ha prendido bien ¿Por qué? ¿Por qué se buguea a veces Y otras veces no? No entiendo Lo importante Lo importante Se buguea Y en lo otro no Sí, sí Sigue aquí igual, ¿eh? Se ha quedado parado aquí En plan... Pero si yo le he sacado fuera Si le hemos movido antes allí Porque ha vuelto a venir Me da un poco de miedo ¿Has traído una carta esta vez? No, no ¿Qué va a traer? No ¡Ay! Este ha dicho Se me olvida algo Me da un poco de mal Me da un poco de yuyu Hay que cerrar la puerta, ¿eh? Al dormir O sea, hay que cerrar No me gusta un pelo Que la gente esté aquí Y... Cierra Cierra la puerta Que no hay puerta No, no, no Que no me gusta Que no me gusta Si tenemos cuatro escaleras En cada esquina O sea, una escalera Yo creo que tampoco La inteligencia de ellos Tampoco es tan... Tan buena No es tan buena O eso, creo En fin Quitamos este cartel, ¿no? Voy a quitar esta Sí, quita el cartel Venga, vamos a poner las medallas ¡Woo! De verdad Ponemos las medallas A ver, la cuarta es La de Erika Luego va la de Koga, ¿no? Uf Pues... Hostia, hostia Espérate Koga, Sabrina Cago en la cona Koga y Sabrina Blaine y Giovanni ¿Dónde estás? Estoy aquí A ver, dejo esto aquí Tengo el... La forma final todavía, ¿eh? Sí, ya, ya A ver La arcoilipa aquí Aquí va la corazón Aquí va esto Y aquí va esto Y aquí esto Ok Hola, qué bonito Qué bonito, ¿eh? Primera generación hecha ¿Nos quedan dos? ¿En serio? O sea, esto va... ¡Uy, bo! ¿Eh? Había lápidas ahí arriba ¿Qué cojones? Qué mal rollo me da esto En serio Hay putas lápidas arriba, tío ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor es como un yunk Ahora y pum Y nos cae en la cabeza Marca ACME Si pone... Final de temporada ¡Pum! Entonces se te cae aquí Y mueres Y muero Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio... ¿A dónde va, Frigo? No, a mirar Digo, este ya va a procrear Un nuevo hijo Otra vez ¿No es este aquí? En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado No, 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 no No, no, no Más hijos no, por favor, Frigo Bueno, chicos Yo voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Lo siento por los bugs ¡Hay una tumba ahí! Joder, ¿qué le pasa? Frigo hoy está tontete Uy, uy, uy Como siempre, un poco Hoy más Hoy multiplicado por 50 millones Siempre que digo eso Dices hoy más Sí, sí Es que siempre estás en más Es como... No sé Cada día más, Frigo Cada día más Va a ser peor En fecha que os venga un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!